Música Mi nombre es Bebeli Álvarez Torres, represento a Plo de Lajas y tengo 17 años de edad. Mi niña fue muy buena, fue una niña muy entretenida, con unas cuantas travesuras, estudiando y con mi papá, mayormente con mi papá, pasaba mucho tiempo. Me describo como una persona justa, creativa y responsable. Ante las cámaras me siento cómoda y ante el público me siento en confianza, me gusta que el público me hable, se identifique conmigo, que no me vean como una persona intocable, que me vean como si fuera uno más entre ellos mismos. He pasado una situación bochornosa y fue en una charla escolar en la cual me quedé dormida y todo el mundo se dio cuenta y fue bastante bochornosa. Pienso que puedo llegar a ser misionera de Puerto Rico 2012 porque soy una persona luchadora, luchadora, justa y creo que son unas cualidades que son importantes en una reina. Y que más que eso que representar a una mujer puertorriqueña a nivel mundial. Pienso que la belleza sale de adentro para afuera, si tú te sientes bien contigo misma por dentro la belleza afuera va a fluir. Y la inteligencia es algo que se demuestra, la inteligencia no es algo que yo pueda decirte soy inteligente porque hay muchas maneras de ser inteligente. Un momento alegre en mi vida lo fue mi graduación. Mi graduación de cuarto año fue algo emocionante y más de ser invitada por el sistema de educación de Puerto Rico a San Juan. Estar frente al gobernador que me entregara un certificado con una beca por mis estudios fue algo muy emocionante. Estar frente al gobernador que me entregara un certificado con una beca por mis estudios.